bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy vamos a tocar el bot natasha full mk212 equipado con exodus y ghost una una equipación que no he visto casi por allí en ningún otro vídeo y también estoy probando el falcon con glory y trident a ver qué tal lo hacen vamos a comenzar esta partida con el espectro tulumbas lo estaba también probando a ver si todavía sigue siendo eficaz lo único es que todavía llevo tanto tiempo sin utilizarlo y que no controlo muy bien el salto entonces vamos a ver qué tal nos sale esta partida es modo dominio ya jugué una partida en modo beacon rush con el mismo hangar y me fue también muy bien vamos a ver si lo podemos a este o se me fue muy adelante como le estaba diciendo el salto no lo controlo todavía llevo tiempo uff lo único malo lo único malo es que después del rebalance donde afectaron al espectro en verdad que quedó demasiado débil pero todavía sigue siendo bueno ahí fue una equivocación mía vamos a decir podemos hacer grito todavía o vamos a desechar este bot y vamos a sacar el hairburner para dar balizas que tendría este ah salto tiene pinta de ser un inquisitor o no no aquí aquí perdí ya este bot como quien dice casi 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 me lo llevo casi casi no ya lo perdí vamos a sacar el el hairburner a ver si si podemos a la baliza del centro cuando es dominio pues no lo saco al principio porque pues no es importante a todas las balizas desde el inicio aunque ya están la gandola del centro lo voy a llevar y voy a tratar de llevarme algún camper enemigo allá veo un fueling con triven que es bastante peligroso y lo voy a intentar llevar vamos a ver vamos a ver si puedo y llevo allá vamos a activar la velocidad ah lástima que no llegué pero creo que si me lo va a llevar uff me cayó todo el mundo estoy detrás de las líneas enemigas y aquí me lo llevo perfecto ahora vamos a sacar esta combinación esta combinación se me vino a la mente porque la vi realmente y no sé si es que tan efectiva es es una glory está el mk2 12 y las tienen también el falcon si está al mk2 10 no está al máximo hay gente que no lo sabe pero algunos bots los subo yo mismo no todo me lo ha dado picksonic entonces estos bots los he subido yo con también con esfuerzo la natasha también lo subí yo ellos me dan algunos bots nuevos y cuando los bots son viejos o no los pedí no me los dan entonces yo este este nunca lo había pedido me tocó subir a mí me saltó este es un espectro vamos a ver si podemos hacer algo de daño por salpicadura a ver vamos a ver si me hay más nada por aquí un poco de daño por salpicadura ya que el espectro se volvió tan débil contra la salpicadura perfecto ya tenemos la primera kill acá con esta combinación bastante efectiva hay cuestión de ingeniárselas para utilizarla vamos a ver que tienen aquí a ver si me puedo llevar esta kill me la puedo robar vamos a ver que tiene que combinación tiene desde lejos la glory casi no hace daño como pueden ver no es tan efectiva de cerca si es mucho más efectiva lo único que de cerca pues amerita que recibas mucho más daño lo único bueno es que este bot es un tanque tiene bastante resistencia entonces vamos a ver si podemos obtener otro kill con el otro kill fácil aquí el equipo enemigo está atrincherado bastante daño pero estamos casi que empatados en las balizas vamos a sacrificar este bot una de las funciones de este bot es como tanque recibe daño y puedes obtener las balizas y las puedes ganar ya la gané y me escondo no sé dónde está mi equipo realmente lo veo por el otro lado vamos a ver si podemos congelar este el escudo Anzil Berhaeshi sale con su retribución vamos a ver si podemos hacer algo ya se arriesgó para obtener la baliza pero no la baliza sigue siendo nosotros ya cuando ya va por los minutos 4 ya tener 3 balizas hace la diferencia porque si no pues vas a perder por balizas y como es modo dominio pues la baliza del centro es bastante importante voy a ver si lo puedo seguir manteniendo como tanque ahí ya sale uno con hidras aquí se vinieron dos enemigos aquí se van a robar la baliza creo que hay 3 enemigos aquí no, aquí me equivoqué y apliqué la habilidad mal demasiados enemigos vamos a sacar la natacha esta es la combinación que les estaba diciendo tiene exodus a nivel MK12 y las bots también la natacha la subí yo yo solo y las bots también las exodus y las recibí de Epixonic para hacer un video review y vamos a ver qué tal qué tal va esta combinación aquí me equivoqué y accioné el módulo de recuperación lo único malo de esta combinación es la velocidad de la natacha la natacha decidió un move en velocidad porque en verdad que es demasiado lenta vamos a ver si le podemos dar a este espectro que es en todo el medio un poquito de daño acá un poquito o la mira bueno, casi no nos llevamos a esa kill vamos a ir o esto me está guiando por un ladito vamos a irnos por este lado, no importa a ver si podemos defender la baliza del centro este es otro tanque lo único es que no tiene resistencia como el Falcon pero es un tanque porque tiene bastante vida vamos a irnos por aquí se nos están atacando desde lejos vamos a bajar el Skull One Seal a Haeshi esta combinación no la había probado antes sino hasta hoy cuando hice los videos y en verdad que me pareció bastante efectiva vamos a ver si se viene oh, aquí tocamos la habilidad de recuperación para que no nos baje tanto es Haeshi si no nos fuese matado ok aquí esto que será ojalá ojalá que no tenga escudo ni bueno, no tiene sigilo pero ya creo que lo utilizó otra aquí con la Natasha vamos bien que sea este bot que va saliendo vamos a vamos a obligarlo a ver si tiene sigilo o tiene escudo o de jugadores ya accionó la habilidad de distribución ok una otra kill una triple kill con la Natasha nada mal para esta combinación estoy jugando con randoms llevo meses sin jugar con algún clan entonces no no puedo hacer las pruebas con los clanes tops siempre este tipo de equipaciones pues funciona muy bien cuando tú juegas solo pero cuando juegas con clanes tops pues literalmente pues si no tienes los últimos bots pierdas entonces me pareció bastante buena si te gustó ver la combinación te gustó el contenido del video le puedes dar like te invito a que te suscribas y si tienes alguna combinación en mente la puedes dejar en la caja de comentarios a ver si la pruebo si la tengo y nos vemos en un próximo video